Con 14 minutos, el día de hoy viernes 23 de junio de 2023, iniciamos la novena sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios de Tornada Jalisco, lo anterior de conformidad con la establecimiento del artículo 23 de la ley de compras gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios de Restorado Jalisco en sus municipios, por lo cual le solicito al Secretario Técnico proceder a nombrar lista de asistencia. Buenos días a todos los presentes, como lo solicita el Presidente, procedo a verificar la integración del coro legal y de conformidad con el artículo 25, numerales 1, 2, 3 y 4 de la ley de compras gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, se nombra lista de asistencia. Presidente, Maestro Iván Antonio Peña Rocha. Presente. Vocal, Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal, Licenciado Pedro Méndez Campechano. Presente. Vocal, Maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Vocal, Licenciada Yolanda Denise Suárez Aguayo. Presente. Vocal, Licenciado Miguel Ángel Campechano López. Presente. Representante de la Cámara de Comercio y Servicios de Turismo de Zonalay y Vocal, Ángela Lucano Núñez Campechano López Aguayo. Presente. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y Vocal, Licenciado César Daniel Hernández Jiménez. Representante de Coparmex, Jalisco y Vocal, Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y Vocal, Licenciada Silvia y Aquelín Martín del Campo Partida. Titular del órgano interno de control, Licenciado Juan José de Anda González. Presente. Presidente, le impongo a usted que se encuentren nueve integrantes, siendo estos la mayoría existiendo con un legal, por lo cual se declara formalmente abierta a la presente sesión de trabajo del comité. Bien, existiendo con un propuesto. Existiendo con un propuesto, le pido al señor secretario que le dé lectura el día a la orden de propuesta. Como indica el presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración de coro legal. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la octava sesión extraordinaria de fecha miércoles 21 de junio del año 2023. Cuarto, acto de fallo de la licitación pública que se menciona a continuación. Licitación pública nacional número LP-TJ-004-2023 para la adquisición de mochilas con útiles escolares para los alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas del municipio de Tonalá, Jadisco. Quinto, asuntos varios. Sexto, cita a la siguiente reunión de trabajo. Séptimo, clausura. Bien, se somete a consideración de ustedes, integrantes de este comité, la aprobación del orden del día, por lo cual solicito que los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano e instruya al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Está congelada. Sí, ya se desconectó. Presidente, le pongo usted que se cuenta con votos a favor 7, votos en contra 0 y 0 abstención. Pero no los escucho en el museo. A ver, Ángela, ¿crees que sea posible, y si los miembros del comité no aceptan, que estés en, si bien es cierto, puedes tener aquí vía, es como por Google Meet, o por por qué plataforma estamos teniendo la vía, por Google Meet, tener a la par en tu teléfono este, la, 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 la videollamada, una llamada, videollamada, y que, o por WhatsApp, para efectos, por lo más para que nos escuches, sea factible. Sí, puede ser una videollamada con la ley, Claudia, tengo su número de celular de ahí. Este, si los miembros del comité se acepta, este, es válido. Sí, 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 perfecto, bien. Entonces, este, intentamos, hacemos una pequeña pausa en lo que esperamos a que Ángela se conecte con videollamada. ¿Les parece bien? Gracias. Sí, perfecto. Entonces, unos minutitos y hacemos la videollamada. Gracias, Ángela. Sí, perfecto. Gracias, Ángela. Para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, le informo a usted que se cuenta con votos a favor 7, votos en contra 0 y 0 abstención. ¿Quiere continuar la orden del día, por favor? Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con el acto de fallo de la licitación pública nacional número LP-TJ-004-2023, para la adquisición de mochilas con útiles escolares para los alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas del municipio de Tonalá, Jalisco, se les hizo entrega a los integrantes del comité los cuadros comparativos para su análisis correspondiente. del cual voy a hacer lectura del cuadro, que participaron tres empresas, que fue Grupo Advo, Grupo Que Unicornio y Grupo KG Catálogos. En la propuesta legal y administrativa, el Grupo Advo cumple, en la propuesta técnica y económica cumple, con un precio sin IVA de $26.859.448.31, dando un total de $31.156.960.04. Las observaciones que se hicieron fue que existía un error aritmético en su propuesta económica y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69, numeral 6 de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, que a la letra dice, la convocante, a partir de la etapa de presentación y apertura de propuestas y hasta la notificación del fallo, quedará prohibido a los participantes entrar en contacto con la convocante para tratar cualquier asunto relacionado con los aspectos técnicos de sus propuestas, salvo que la convocante considere necesario que alguno de ellos aclare determinados datos que se hayan presentado de forma deficiente y que no afecten el resultado de la evaluación técnica realizada, como de manera enunciativa más no limitativa, errores aritméticos o mecanográficos, por lo cual se solicitó a la participante a través del oficio DRM-1022-2023, girado por la Dirección de Recursos Materiales, la aclaración correspondiente. En este sentido, el participante da contestación por escrito, manifestando que existe un error aritmético en el subtotal, realizando la corrección sin que esto modifique o altere su propuesta económica en su importe total. Dichos documentos fueron remitidos a los integrantes del comité. El participante, Grupo Q Unicornio S.A. de C.B., en la propuesta legal y administrativa cumple, en la propuesta técnica y económica cumple, con un precio sin IVA de $29,224,241.10, dando un total de $33,900,119.68. Las observaciones, las mochilas no cuentan con las especificaciones técnicas señaladas en las bases y sobrepasa el techo presupuestario. La participante KG Catalogs, en la propuesta legal y administrativa cumple, en la propuesta técnica y económica cumple, en un precio sin IVA de $27,933,610.53, dando un total de $32,402,988.21. En observaciones, las mochilas no cuentan con las especificaciones técnicas señaladas en las bases y sobrepasa el techo presupuestario. Bien, entonces, ¿algún otro comentario de algunos integrantes del comité? Gracias, presidente. Efectivamente, una vez que se hizo el análisis cualitativo de las propuestas, nos dimos a la tarea de verificar en la ley, como bien ya lo comentó el secretario técnico, el artículo 69 de la propia ley, pues ya nos faculta de alguna manera para corregir los errores aritméticos que se presentaron en el sobrenúmero de la propuesta económica. Aquí está, tengo en manos el oficio que dirigió el director de recursos materiales a la empresa, con el acuse de recibido, y tenemos también el oficio de respuesta de la empresa participante, donde aclara, me voy a permitir darle lectura, dirigido al maestro Marcos Becerra González, director de recursos materiales presente, a 22 de junio del 2023, recibido el día de hoy, a las 9.45 de la mañana. Yo, Sandra Leticia Castillo Guadarrama, representante legal de la persona jurídica denominada Grupo ADCO SADCB, en atención a su oficio número DRM-1092-2023, de fecha 21 de junio del 2023, expongo lo siguiente. El día 20 de junio del 2023, a las 13 horas, se presentó la proposición solicitada en la convocatoria de la licitación número LP-TJ004-2023, dentro del sobre 2, el cual contiene el anexo 8, denominado Propuesta Económica. Se realizó de manera involuntaria un error aritmético, en donde se señaló en el desglose del subtotal impuesto al valor agregado e importe total lo siguiente. Subtotal, 29.859.448.31, 16% de IVA, 4.297.511.73, importe total, 31.156.960.04. Siendo lo correcto, las siguientes cantidades. Subtotal, 26.859.448.31, 16% de IVA, 4.297.511.73, y el total por 31.156.960.04. De lo anterior, se puede apreciar que el error aritmético cometido fue en el subtotal, señalando por equivocación el número 9 y no el 6. Siendo las cantidades correctas para nuestra propuesta final, un subtotal de 26.859.448.31, con letra, un impuesto al valor agregado de 4.297.511.73, con letra, y el importe total de 31.156.960.04, con letra. Por lo que, de acuerdo a las bases de la convocatoria para la licitación nacional número LP TJ004-2023, denominada Adquisición de Mochilas con Últiles Escolares, para los alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas del municipio de Tonalá, Jalisco, emitida por el Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Tonalá, Jalisco, sostengo el importe total de 31.156.960.04, importe con letra, y adjunto al presente el anexo 8, denominado Propuesta Económica, con la corrección del error aritmético. Por lo anteriormente expuesto, solicito de manera más atenta, se considera el subsanamiento del error aritmético cometido, agradeciendo de antemano la atención prestada al escrito que nos ocupa, firma, 22 de junio del 2023, Sandra Leticia Castillo Guadarrano. Bien, entonces, creo que con el escrito quedaría muy claro que el error aritmético se debió solamente al sustituir un 9 por un 6. todos los demás importes corresponden perfectamente, no nada más a la propuesta económica, sino al desglose del anexo 8, la suma de todos y cada uno de los conceptos, nos dan al final el importe subtotal de 26.859.448.31, el IVA de 16%, 4.297.511.73, y el importe total de 31.156.960.04. ¿Es cuánto? Ok, entonces, entendemos ya que prácticamente todas las condiciones o dudas que debían ser generadas en la sesión anterior, creo que ya están subsanadas en función a la, vamos, a toda la justificación que está contemplada en la misma ley, tomando en cuenta, pues que cumple tanto el título de 66, por su parte, 156.7.511. Ok, entonces, ¿algún otro integrante de este comité? ¿No? Bien. Bueno, expuesto lo anterior, el participante que cumplió con la documentación legal y administrativa y las especificaciones técnicas establecidas en las bases es el licitante grupo ADGO, S.A. de C.B., quien presenta las mejores condiciones técnicas y económicas para el municipio, por lo cual se somete a su consideración a los integrantes del comité el fallo a favor del grupo ADGO, S.A. de C.B., para la adquisición de mochilas con útiles escolares para los alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas del municipio de Tona Jalisco y en votación económica se pregunta si es de ustedes aprobarse. Presidente, le informo a usted que se cuenta con votos a favor 7, votos en contra 0 y 0 a su atención. Bien, por lo cual se dictamina como propuesta ganadora haciendo el importe total adjudicado para la adquisición de mochilas con útiles escolares para los alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas del municipio de Tona Jalisco de 31.156.960 pesos con 4 centavos, total con IVA incluido. Secretario, continúa con orden del día. A rededor continuidad al quinto punto del orden del día, relacionado con asuntos varios, se les consulta a los integrantes del comité si alguien quisiera hacer uso de logos. Para el desahogo del sexto punto del orden del día, se les informa que la siguiente reunión de trabajo del comité será notificada previamente por correo electrónico a los integrantes del comité y a continuación con el siguiente punto del orden del día, se procede a realizar la clausura, para lo cual les cedo el uso de la voz al presidente. Bien expuesto lo anterior, se procede a la clausura de la novena sesión extraordinaria del comité de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios de Tona Jalisco, siendo las 11.30 horas del día de hoy, viernes 23 de junio de enero de 2023. Muchas gracias a todos por su presencia.